Black Creative Intelligence presenta Innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Bienvenidos a las Creative Talks Podcast Este podcast que habla de innovación, diseño, creatividad, negocios, futuro Pero esta vez estoy, este va a ser un programa especial Lo cual es interesante y ya les platicaremos Así que bienvenido a este podcast Fernanda Rocha Bienvenidos a todos Me emociona mucho Aunque también tengo sentimientos encontrados al respecto Pero sin más, bienvenidos al podcast y vamos a comenzar Recuerden que este podcast se emite en Dixo.com Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana Fernanda Rocha, tuvimos acceso a uno de los filmes Que más habíamos esperado desde que supimos que se estaba filmando Y que estaba planteando en la mesa Un tema que iba a ser polémico Dado el contexto que estamos viviendo Y dado los temas que se están viviendo en América Latina Y en particular donde se hace este podcast en México Se trata del filme Nuevo Orden De el director Michel Franco Michel Franco, gracias Y justo ahora acabamos de tener acceso a este filme Y Fer, venimos a comentar 100% todo lo que sucedió en la sala Y todo lo que ha pasado Porque este filme viene coronando una serie de temas Que hemos venido analizando a lo largo de estas semanas Y que cuando vimos este filme Definitivamente sintetiza mucho de esta conversación Bueno, antes de comenzar con esto Quiero que sepan que la visión a través de la cual yo interpreté este filme Fue a través de un concepto que fue acuñado por Nick Land Nick Land, para quienes no han escuchado nunca hablar de él Y no tienen idea Bueno, es un filósofo Él es un filósofo político inglés Que ha escrito varias cosas De hecho su obra que se llama Aceleración y Colapso Creo que es una de las más importantes En términos de su popularidad Y de los fundamentos Y de las cosas que estableció Aunque evidentemente también tiene otras obras Que son igual de interesantes El tema es que a él se le conoce como el padre del aceleracionismo Y a su escritura se le atribuye la pionera en el género conocido como teoría ficción Todo esto que les estoy contando es importante Porque dentro de las cosas que él ha desarrollado y escrito Pues desarrolla este concepto En compañía de la Cybernetic Culture Research Unit Y desarrollan algo que le llaman hiperstición ¿Qué es la hiperstición? Bueno, así como tenemos ya el precedente del concepto superstición Que es pues esta ideología de las cosas que probablemente Como estas ideas y creencias del viernes 13 O de algunas cosas que pareciera que están en la cultura Y que nadie termina de creer ni de comprobar que son ciertas Pero viven con nosotros Bueno, la hiperstición apunta a la superación de la superstición Y digamos que remojada o ensalzada con el hype Por eso el concepto es hyperstition Es como un nuevo nivel en donde hay una profecía autocumplida ¿Por qué esto es importante y por qué tiene que ver con el filme Y las cosas que yo vi? Y una vez con este contexto que les acabo de decir Es porque la hiperstición al final apunta Que es un posible futuro Digamos Son ficciones respecto a futuros posibles Que al habilitarse el imaginario sobre estas historias o estas ficciones Lo que provoca es que se cumplan Es algo así como Para mí La primera vez que tuve contacto con este concepto Para mí era difícil Porque es como esta historia del huevo o la gallina No sabes si las historias provocan que ocurra O la provocación de lo que ocurra genera las historias Sin embargo Yo creo que En términos de esta película Me preocupa Me preocupa que sea una hiperstición Y que no podamos imaginar Mejores futuros para este país Y para la humanidad en general Porque lo que ocurre en la película Está pasando en todo el mundo Y que nos quedemos con esa imagen Que si bien es provocadora Y que por supuesto logra su cometido Creo que también deberíamos voltear a ver Qué otros discursos Qué otras narrativas Podemos crear acerca del futuro Porque si nos quedamos con esta fotografía Estos imaginarios Nos van a llevar a provocar que ocurra Creo que vamos a Me encanta la forma como has abordado Creo que lo que sigue es No vamos a hacer una crítica cinematográfica al film Vamos a hacer un análisis al contenido que propone este film Si quieren leer una crítica cinematográfica Hay dos podcasts buenísimos en Dixo.com En donde pueden verlo Y pueden escuchar a todos los críticos con profundidad Que analizan este campo Pero ok, regresando al tema Creo Fer Que el abordaje que tienes es importantísimo Y es novísimo para la cultura latinoamericana Es decir, estamos acostumbrados A estar leyendo novelas O libros de ciencia ficción De autores a lo largo de la historia Pero principalmente norteamericanos Algunos londinenses, ingleses Gente que está metido En una cultura distinta Y una línea de tiempo distintas Y por ahí viene Alvin Toffler William Gibson Y de repente cuando alguien pone en la mesa Un filme donde el contenido es esto Ficción No se sabe qué hacer O sea, culturalmente No se analiza el tema Y se aborda desde la superficialidad Cuando nosotros empezábamos a ver a la prensa Cómo reaccionaba ante estos contenidos La primera gran discusión De la superficialidad Fue what's he can Todo este concepto White's he can Sí, es como white's he can Que era como un concepto Donde la división Entre los que tienen privilegio Y acceso a la riqueza del país Contra los que no Y ciertamente de eso va el filme Pero no se le puede catalogar A un director de cine Explícitamente bajo esa concepción Porque lo que está poniendo Es una crítica de lo que ya está pasando El tema es que no nos gusta Vernos en el espejo Y no nos gusta reflexionar De lo que está sucediendo En nuestra sociedad Primer cosa que tiro en la mesa Fer Para comenzar a destrozar Lo que sentimos Es el sistema como lo conocemos El sistema capitalista Que estamos viviendo Toda la estructura de poder Que lleva a esta sociedad Prácticamente en todas partes del mundo Se está desmoronando Y prácticamente hemos visto Desde 1950 Una hiperaceleración Hasta ahora que estamos escuchando En el 2020 En donde una sociedad Se hipercapitalizó Después de la segunda guerra mundial Tuvimos una explosión De productividad Una explosión De grandes compañías Metiéndose a una velocidad Importante En las zonas capitales ¿Y qué trajo? Un mundo dividido En donde solo unos cuantos El 8% de la población Domina el capital del planeta Y más del 50% de la población Está en situación de pobreza Ahora que estamos dentro De esta zona de COVID Vamos a tener números Mucho más grandes Para el 2021 Vamos a ver pequeños Personas que estaban entrando A una economía Antes del COVID Desaparecer sus bienes Quebrar sus compañías Y esto va a sentar Esa división Por lo tanto Reflexión importante De los tiempos Que estamos viviendo El sistema No funciona ¿Qué plantea el filme? ¿Qué pasa Cuando la gente Está cansada Del sistema Y sale a las calles A hacerse justicia Contra el sistema En donde Contra los que tienes Que luchar De acuerdo a la cultura Y lo que ellos Logran ver Como injusticia Son los pinches ricos Lo pongo como un tema No porque yo piense Que sean pinches ricos Sino porque así Son manejados Entonces ves a la gente Furiosa Contra los que sí Tienen acceso al capital Ves a la gente Tomando justicia Por sus manos Para equilibrar Esa balanza Y esa fotografía Esa lucha De unos contra otros Es tremendamente potente En la narrativa Y estamos a un chispazo Fer De que globalmente Esto ocurra Es un tema En donde estamos Colapsando como sociedad Y no sé hasta dónde Y qué punto Podamos seguir manteniendo El orden Como lo conocemos O estamos experimentando Esta transición Hacia el nuevo orden Qué es lo que propone Este filme Es que justo Es en lo que yo No estoy de acuerdo Con la película Es decir Este autor Del que estoy hablando Nick Land En 2007 Lanzó otro documento Que se llama Crítica del miserabilismo Trascendental Y aquí se ponen En la mesa Teorías Y más bien Más que teorías Son críticas Que Nick Land Tiene A la izquierda Melancólica A esta izquierda Que no tiene Perspectivas de futuro Y que está encajonada Junto en lo que tú Justo en lo que tú dices John En el capitalismo Que no admite escapatoria En el no tenemos salida Y yo creo que sí Tenemos salida El problema El problema con el filme No es el filme per se No Sino que Para mí A mí lo que me preocupa Es que La gente a través del filme Justifique El Tiene razón el filme No hay salida ¿Sabes? En lugar de Verlo como Un Un Momentum O un quiebre En el que digas No quiero que lo que pasa En la película ocurra Entonces que sí puedo hacer Pero difícilmente Va a pasar eso Creo que Más bien Lo que El riesgo De que ocurra Es como Como que La gente se sienta Empática Ante lo que está pasando ahí Y eso es lo que Realmente Me preocupa ¿No? El hecho De que Que bueno O sea Por un lado Tengo sentimientos encontrados Porque por un lado Digo Que bueno Que el cine mexicano Está llegando a ese punto Y ya lo habíamos hablado Hace un año Cuando Cuando hablábamos Del festival de los cabos Que buen cine mexicano Y lástima Que ese cine No estaba llegando A las pantallas Claro Pero por otro lado También es ¿Por qué no Hacemos así como Ese cine que critica Bueno pues un cine Que nos permite Imaginar otros futuros Porque si solo Hacemos cine Que Que digamos Que nos Consecuenta O que nos da Una palmada En la espalda De si todo esto Es caótico Y no tiene salida Creo que también Es muy riesgoso ¿Sabes? Entonces creo que El punto De La Hiperstición Es justo esto Es como ¿Quién genera quién? ¿Y qué vamos a generar? ¿Y qué discusiones Se están generando A partir de esto? Yo la verdad Es que Ya sé Se acaba de estrenar Y todo Y también estamos Bajo una circunstancia Y una situación En la cual Pocas personas Van a poder ir al cine ¿No? Lo cual habla De lo mismo Que hablan en la película Es cuánta gente Ahorita En lugar de ir al cine Más bien está Intentando satisfacer Sus necesidades básicas Y entonces Es este tema Donde Donde Te sientes culpable ¿No? En muchos sentidos La película Te hace sentir así Como de Tú estás aquí Sentado en el cine ¿No? Que además Hoy el cine Cuesta más Etcétera O sea Como que Hay toda una carga Por las circunstancias Que estamos viviendo Y que del mismo modo También esta Esta Logras ver Que las cosas Que están en la película Podríamos pensar Están exageradas En muchos aspectos Pero Que no escapan A la realidad Que hoy tenemos ¿No? Por ejemplo Cuando Los colores que usan Los simbolismos El quemar cuerpos Etcétera Pues eso Eso ya pasó ¿No? O sea Eso ya está pasando Tenemos en México Lastimosamente Muchos ejemplos Desde Desde las muertas De Juárez Los 43 Etcétera Entonces como que Toca estas heridas Toca estas Lugares En donde duele Duele en términos De De Voltar a ver Y de que Sabes que en la calle Está pasando Cuando Tú vas Caminando O estás allá afuera Y ves a la gente Que está pidiendo dinero Que está vendiendo cosas Que está pidiendo Ayuda Es Ya está pasando Estamos ahí Solamente que Como Como espectador Verte de afuera Pues es como No, no, no Espérate Es mucho más evidente Más doloroso Pero de nueva cuenta Yo Yo me cuestiono Ahora mismo Es Esto que pareciera Una ficción Y que en realidad Pues es mucho más real De lo que esperábamos ¿Cómo hacemos Que no sea Una autoprofecía cumplida? Porque Porque si no Es muy 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 riesgoso Es riesgoso De hecho Estamos a ¿Cuántas horas De Coco Rofer? O sea Prácticamente En el filme Ciertamente Lo que catalogamos De ficción Pero en realidad Es una foto De lo que está pasando En la calle Si bien Si bien Si bien todavía No hemos llegado A una revuelta Armada O una revuelta Violenta Masiva ¿Cuánto tiempo? Es un tema De reloj Es un tic tac Y esto probablemente A mí Esta oleada De privilegio Es decir Las personas Que hemos tenido Acceso A este film Podemos entender Uno de los Posibles Futuros Inmediatos Pero cuando esto Llegue a plataformas Es decir Ahora que está Atravesando Su circuito A través del cine En medio De esta foto Pandémica En medio De los problemas De las elecciones De Estados Unidos En medio De los problemas Militares De nuestro país México Y de América Latina Es una foto Pero cuando llegue A las plataformas Sociales Cuando Se masifique Y la puedas ver A través de Netflix O de cualquier otra Esto va a tener Una Un procesamiento Cultural Masivo Y tengo Un poco de miedo Como tú Señalaste al inicio De cómo va a reaccionar El resto De las personas Hay un artículo De opinión En el Washington The Washington Post En donde El articulista Fernando Bustos Gorospe Justamente hace una crítica Bastante severa Del filme Pero también Pone La perspectiva De lo que el director Franco Intentaba lograr Que en este sentido Es que la gente Reflexione Sobre este Encono Tan pronunciado Que se vive Entre los sectores De la población De México Y otros países Y las consecuencias Que esto podría tener Y definitivamente Te siembra Es decir Te siembra Te siembra Perdón Te siembra es otra cosa Te siembra El verte reflejado Te siembra El que el pobre Tenga que pedirle favores Al rico Te pone de terror Que tengas una sociedad Donde la militarización Sea parte De este nuevo orden Y que ya Y que ya Lo está haciendo Cuando tú Volteas a ver Las políticas Actuales Del presidente Que tenemos Es un país Militarizado Es un país Que tiene Todo el dinero Como nunca antes En la historia Había tenido De parte del ejecutivo Y esto podría suceder En cualquier instante Es decir La cercanía Y la probabilidad De ese futuro Plasmado En el filme No está A más de 40 años Está a menos De uno o dos Si las cosas No se entienden Como la discusión Que debería tener Este filme Sin embargo Estamos discutiendo Banalidades O sea La gente Que ha tenido acceso A este filme La gente Que se ha sentado Lo ha analizado Como una mera pieza De entretenimiento En donde las tomas Están mal tomadas Donde la fotografía Puede mejorarse Donde el audio Está demasiado exagerado Donde es trivial La foto De reforma Y el desastre Que ocurre En esos segundos Pero no se dan cuenta Del fondo Del contenido De lo que está colocando En ese momento En la mesa Y creo que En este podcast Dado que hemos hablado Demasiado de creatividad De innovación Y por supuesto De futuro Esta pieza De contenido latinoamericano Vaya Que es un punto De inflexión En la conversación Y que necesitamos Entender Abordar Y debatir Sobre qué pasa Qué pasaría si Que esa es Una de las claves Una de las preguntas Importantes Que este filme Te hace sentir Este filme Te incomoda Este filme Te hace sentir enojado En este filme Te ves dentro O sea Eres alguien Has tenido Alguna de estas actitudes Alguna vez No importando Si eres el rico O no Has tenido Esa actitud Has despreciado En ciertos momentos Así como Desprecia al interior Has reaccionado De esa manera Y Y esta es una foto ¿Sabes a qué Me siento mucho Cuando vas a una sesión De stand up Y a través De la De la comicidad Hay una Introspección A ti mismo Es exactamente igual Pero con una potencia Visual Tremendamente elevada Y México No está acostumbrada A esa conversación En el cine México está acostumbrada A Cindy la Regia Y comedias Facilistas Y novelas De cuarta Que llenan Las salas de cine Pero esta es Otra propuesta De contenido Y eso No está acostumbrado La gente No está Acostumbrada A exponerse A este tipo De cine Que lo va a incomodar Y con eso Es incomodar A la gente O la gente Lo entiende Y profundiza O simplemente Reacciona en contra Porque no lo entendió Fer Si totalmente De acuerdo O sea Y por supuesto Que como todo filme Independientemente De su calidad Y manufactura Pues tiene A gente Que lo está Apreciando Y otros tantos Que la están Justamente como decías Tú John Señalando Porque Incluso hay quien Se atreve a decir Que es una versión Barata de Parásitos No me parece Que sea así Sin embargo Cada quien Tendrá sus propias Reflexiones Mucha gente Está molesta Del racismo De que Como decías tú De que si las tomas Que si sí Que si no Que si los actores Que si la frivolidad Etcétera Creo que al final Del día Pues cada quien Va a poder Desde su perspectiva Juzgarla Pues juzgarla Apreciarla Criticarla Lo que sea Pero sí creo Que debemos Tener cuidado Con lo que yo decía Y perdón Que insista Pero a mí Las supersticiones Me preocupan Porque son cosas Futuro A alcanzarlo Totalmente Y sabes que Cuando mencionaste El festival De los cabos Te acuerdas De este filme De Julio Hernández Cordón Que se llama Cómprame un revólver Claro Justamente de eso va O sea De alguna manera Este género Donde puedes jugar Con la ficción Donde estás poniendo Una fotografía De un futuro probable En donde la verdad Se siente tremendamente cercano Ambos filmes Si tú no has visto Cómprame un revólver De Julio Hernández Cordón Creo que La trilogía correcta Para poder estar Como en la discusión Sería Ve este filme De Julio Hernández Cordón Cómprame un revólver Ve Parasite Evidentemente Es inherente La crítica social Que hace Parasite Y sinceramente Lo hace Con una Con un color Demasiado elegante En la narrativa Sin embargo Te deja ver Lo crudo Que es La postura De la sociedad Que está siendo Retratada en el filme Y de repente Ves este Nuevo filme De Nuevo Orden Te das cuenta Que la línea discursiva Es la misma En mi familia Fer Y eso es algo Que realmente me duele Mi familia Está dividida En opiniones Si la fotografía De Franco El filme De Franco Pone en la mesa Lo mismo que está pasando En mi familia Mi familia está dividida Entre los que votaron Por el presidente Actual Que piensan Que todos los ricos Son malos Inclusive los emprendedores Inclusive yo Que soy el hijo Del padre De la familia Y mi padre Y mi padre Piensa que Somos neoliberales Y que tenemos La culpa De todo lo que Está pasando mal En el país Y de repente Es oye Yo soy un empresario Y no lo entiende Es decir La radicalización De la conversación Ya está En la sociedad Ya está En el colectivo Ya es parte De la división Votaste o no Votaste por él Estás con él O no estás con él Estás a favor De lo que hace O no estás A favor De lo que hace Y esa sociedad Es peligrosa Este filme Y esta consecuencia De filmes Que he mencionado Definitivamente Te hacen sentir Que la sociedad Ya está cansada Que tanto los que están En contra del sistema Están cansados Y están dispuestos A lo que sea Por cambiarla Aunque no tengan idea Que significa cambiarlo Y los que Siguen viviendo Sin cuestionarse El privilegio Que tienen Sin reflexionar Lo que se puede construir A partir de los errores Que se han cometido Históricamente Y que han sucedido Por décadas Y nadie ha puesto Un hasta aquí Pues el cine Es el cine El que está empezando A levantar la mano Diciendo A ver, a ver, a ver Hay que hablar De esto Y no hay que hablar De superficialidad Hay que hablar De profundidad Que queremos Que suceda Y eso Fer Me parece Fundamental De la discusión Que este filme Provoca Cuando te expones A él Sí Y otra cosa Que a mí me gustaría Apuntar Es que Como parte Del programa De futuros posibles Herejía política Y nuevas metafísicas En colaboración Con Christopher Roth Y el filósofo Armin Abenesen Se creó Una película Justamente Que se llama Hyperstition Y es una película Que introduce Pues estas ideas Esenciales Sobre la ontología Orientada a los objetos El correlacionalismo El aceleracionismo Y otras ideas Sobre todo esto Que les he estado hablando Estas reflexiones Desde la sociología El diseño El arte contemporáneo Y pues ha estado Bueno Estuvo como parte De un programa educativo En el Museo Tamayo Si hoy se meten A museotamayo.org Y ahí Ahí van a encontrar Un link Que los lleva A estos futuros posibles Y al link De la película De Hyperstition Que supuestamente Iba a estar disponible Hasta el 3 de septiembre De 2020 Pero todavía está Todavía lo pueden ver Y creo que a partir De eso Podrían Igual Tener sus propias Reflexiones Sobre Sobre lo que significa Este concepto De la hyperstición Y que creo que eso Ayudaría mucho A poner como La base De cómo puedes ver Un filme Con otros inputs O con otras Pues sí Con otros lentes Vamos a llamarlo así Y también Otro lente Para abordarlo Es el trabajo De Neil Druckerman Druckman Que en el videojuego The Last of Us Que también ha estado En los últimos Cuatro meses Entrando a la escena De los videojuegos Y provocando Una gran conversación Alrededor de él En este videojuego El director creativo Propone este surgimiento De pandillas Paralimitares Que se llaman Las luciérnagas Hay un grupo Muy importante en el juego Que justamente Cuando analizas La estructura De ese grupo Paramilitar Es muy parecido A lo que ocurre Dentro de Nuevo Orden Entonces Hoy la narrativa Fer Y eso es algo Muy interesante De nuestros tiempos No solo se está Construyendo a partir De un medio tradicional Llamado cine Sino también Sino también A través de lo que está Oleadas alrededor Del cine Generando en este tema Entonces creo que A mí En lo personal Estamos viendo El auge De un repunte En el interés De la pregunta De qué vamos a hacer En el futuro Creo que Como nunca antes Nos estamos cuestionando Que sigue Y mira Ahí no tampoco Estoy de acuerdo O sea Ese es el problema Con el tema De los futuros Tú sientes esto Porque estás viviendo Esta era O sea Tú dices Nunca antes Habíamos hablado Tanto de los futuros Y por el contrario Los futuristas Más viejos Dicen Güey Esto ya no se ha pasado Ya ha habido olas Ya ha habido momentos En los que la humanidad Pareciera que despierta Y se cuestiona Sobre el futuro ¿No? Las posguerras Los movimientos Etcétera Siempre pasa Que la gente dice Ay no no Ahora sí nos preocupa El futuro Y todo el mundo Empieza a hablar de futuros Pero solo se queda en eso Solo se queda en hablar Solo se queda en comentarlo Pero nadie Hace nada Para ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que se haya congelado la conversación? Yo creo que A lo largo de la historia No han tenido Una herramienta tan potente Como internet Para hablar de esto Por ejemplo Y el único acceso Para que se masificara Esa conversación Eran los medios de comunicación Y los medios de comunicación No sabrían Porque los medios de comunicación Estaban en una guerra de rating Y lo único que provoca rating Son los contenidos masivos Estos temas De hiper nicho Jamás iban a ser atractivos La diferencia De aquel instante A hoy Es que hoy Ve este podcast Es como No necesitamos Que un espacio de radio Nos abriera los micrófonos Para poder platicar de esto De hecho Hemos tocado estaciones de radio Para hablar de esto Y simplemente No les importa No genera el rating Que les interesa Pero en este podcast Sí Esa es la gran diferencia Fer Que hay más personas Que están cuestionándolo El cine dejó de grabar Al menos eso lo celebro El cine mexicano Dejó de grabar Sus historias de comedia Y historias de novela Y de repente Alguien decide apostar Por esta conversación Hollywood siempre aposta Por el futuro Desde el punto de vista De los bestsellers Y desde el punto de vista De ser sensacionalista Y tener superhéroes Pero esto Este análisis social Si bien No va a ganar Los grandes premios Internacionales Aunque por ahí Ya se llevó varios De la crítica Muy interesantes Creo que despierta Es el inicio De una nueva oleada Y creo que Esta sí va masiva Fer Pues ojalá sea así O sea Creo que Que hoy Está bien Y me queda claro Que el primer paso Para imaginar un futuro Es pensarlo Pero justamente Eso confirma Lo que estoy diciendo Si las narrativas Se van a volcar A todo El tema Catastrófico O a todas Estas distopías Pues ahí Podemos entrar En un círculo vicioso Creo que Ahora faltaría Imaginar Otros futuros Otros futuros Donde sí prosperamos Donde las cosas Sí pueden cambiar Porque creo que Estancarse en esa discursiva Al final Como yo Yo lo he pensado Es El futuro es una narrativa También Y dependiendo Las narrativas Que nos contemos A nosotros mismos Son las narrativas Que vamos a provocar Que ocurran Venga A ver Los novios Un brindis Por los novios Dales unos shots A los novios Por favor Todos un brindis Oye ¿Qué haces? ¿Qué quieren? Hijo Por bajen las armas Hijo No regresen Escúchame No regresen Mamá Mamá Hay retornos de ataques Masivos Hasta el reciente Corapso De las vías De comunicación Todo está bien Atención por favor Está prohibida La presencia De ciudadanos En la vía Publica ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Porque de queda Rigoroso No hay excepciones Mochilas abiertas ¿A poco tiene señal? No puedo llamar a la casa Necesito salir al hospital No puede salir de su casa Señor Regresas a su casa No queremos más muertos No queremos más dolor Estás escuchando Creative Talks Podcast Segunda película que tuvimos acceso Fer Tenet Tenet puede ser analizada Desde varios fenómenos Primer fenómeno Antes de analizar El contenido per se Es que Christopher Nolan Había puesto En la mesa Que este filme Que había hecho Iba a salvar a los cines Porque su contenido Era interesante Porque lo que proponía Era algo absolutamente innovador Y porque Christopher es un mamón O sea En pocas palabras Fotografía previa Fer y yo No nos cae bien Christopher Nolan Pensé que hay películas Que sí la aplaudimos Evidentemente Pero el hecho De que Christopher Nolan Piense que Los contenidos online Son una moda Y ya Y que no haya Visto con buenos ojos Que plataformas como Netflix Hayan ganado un Oscar Por ejemplo Cuando ganó el mexicano Alfonso Cuarón Y se burló De manera abierta Diciendo Es que eso no es cine Pues ahora Era su turno Era el punto De que el mundo Iba a voltear a ver Lo que estaba ocurriendo La propuesta De que Nolan Ponía en la mesa Y finalmente Tuvimos acceso A Tenet Y qué pasó Con el tema De cine No pasó nada Es decir Estamos en un En un contexto Donde la pandemia Está entrando En algunas zonas Del planeta En su tercera ola En muchas zonas Sobre todo Las europeas Están entrando A la segunda ola De manera agresiva En América Latina En particular En México Donde grabamos Este podcast No hemos dejado La primera ola Es decir Nunca hemos superado La primera ola Seguimos en la primera ola Y ahora viene En esta oleada masiva En donde la humanidad Va a estar nuevamente En una zona De hiper contagio Y creo que es importante Decírselo a ustedes La gente pensaba Que para finales De este año Del 2020 El mundo iba a regresar A la normalidad Y nosotros Desde febrero De este año Se los dijimos No va a pasar Esto No es regresar A la normalidad Esto Ya cambió Las reglas Son distintas Y no vamos a hablar Siquiera A regresar A la normalidad Hasta que es Hasta que el tema De la humanidad Este con una vacuna Que funcione Y no genere Y creo que ni siquiera Eso O sea Porque no es como O sea La gente también Se está Y los mensajes Del mismo gobierno Y los carteles Que vemos en la calle Al menos en esta ciudad Es como Ponte el cubrebocas Hasta que tengamos vacuna Y es como Güey No tampoco O sea Tampoco se trata Que está la vacuna Y clean No es una varita mágica El tema La distribución En el tema Si ahora mismo Con la influencia Estacional Que justamente Estamos atravesando El momento De su llegada Ya está siendo Un problema El tema De la vacuna O sea Ahora imagínate Esto O sea Ni siquiera Con la vacuna Va a ser ya Como un tema Milagroso De ya todos Regresan a la calle Porque ya hay vacuna O sea Y ahí viene la cruda ¿Verdad Fer? O sea ¿Cuándo se van a dar cuenta De la humanidad Masivamente De los que no estaban Realmente estudiando Analizando Entendiendo Lo que va a pasar Con lo que Cambiemos el año Y veamos que las cosas No son mejor Que las que pensábamos Que eran Ahí la gente Va a empezar a entender El fuck Esto va para largo Esto me obliga a cambiar Y finalmente Los cines le pasó Es decir Los cines apostaban A que los cines Iban a abrir Cuando TENET regresara Ciertamente abrieron Pero la capacidad Que tenían Y como lo habíamos dicho También Es que no iban A poder meter A toda la gente Dentro de la sala Entonces cabe Una tercera parte De la gente Y luego Los que se animaban A ir al cine Pues la verdad No consumían Cuando llegaban al cine Pues claro No quieres abrir tu boca Estando dentro del cine Dos Realmente pagar un ticket En una sala de cine Donde no sabemos Los protocolos Yo no sé En qué país Estés viendo esto Pero aquí en México Tenemos dos compañías De cines Una que yo creo Totalmente en ellos Es Cinepolis Que tiene protocolos Muy agresivos Y que las salas de cine Sinceramente son De las mejores del planeta Pero a pesar de esto No te sientes seguro Contra lo que hay Y los protocolos caen Por lo tanto La gente No arriesga su vida Yendo al cine Y los que van Son personas Que están trabajando En la industria Que necesitamos analizar Este tipo de cosas Y que definitivamente Con todos los protocolos De seguridad Tomas lo que hay Para poder exponerte A este tipo de contenidos Ok Dicho eso El cine No pudo revivir Y qué va a pasar Con el Cinefer Está entrando En una fase Donde van a tener Que rediseñar Por completo El modelo de contenidos Por completo La forma en como Se distribuye Por completo El que significa Ir al cine Porque Qué creen Van a estar cerrados De aquí Hasta febrero Marzo Del 2021 Debido a esta segunda Y tercera oleada global Una vez dicho eso Y visto que Todos los distribuidores De contenido Inclusivo Disney Todos estaban esperando Lo que le pasara A Tenet Para que todo el mundo Tomara la decisión De ahora sí Tomar en serio Esto que está pasando Y cada una de las Distintas compañías Ahora está En los think tanks Al interior Analizando Qué sigue Para esta industria Qué significó Tenet Para la industria La confirmación De que el modelo Que se venía Ejecutando Llegó a su fin Y que se necesita Creativamente De otro Totalmente distinto Que analice Lo que sí hay Las herramientas De distribución Que sí tenemos Las plataformas Que hemos creado Y a través de él Crea un nuevo Modelo de negocios Eso significó Tenet Para la industria Ahora sí Pasemos al contenido Bueno ¿Qué es Tenet? Tenet es esta película Que plantea Una historia En una línea De tiempo Distinta A la que concebimos Es decir Actualmente Nosotros Sobre todo La cultura occidental Tenemos esta percepción O esta idea De que el tiempo Es lineal Y existen Como básicamente Tres momentos El pasado El presente Y el futuro Hasta ahí Todos pensamos así O la mayoría Acordamos que esto es así Sin embargo En esta trama Pues lo que ocurre Es que el tiempo No tiene Digamos que Ese orden Al contrario Tú puedes estar En diferentes Momentums Del tiempo Y que incluso El tiempo Puede ir en reversa Que eso creo Que es la parte Más interesante Es decir En lugar de ir De aquí Hacia adelante Tú puedes ir De aquí Hacia atrás Y afectar El tiempo De aquí Adelante De una forma Muy compleja Si lo piensas Es un concepto Que ya se venía Manejando en la física Es como Disminuir La entropía De objetos Y personas Exacto Y que bueno Obviamente Es inevitable Pensar En algunas Otras historias Que ya han estado En el cine Como La idea De Matrix Por ejemplo Donde se habla Como de Una Una dimensión Vamos a llamarlo así De un grupo De personas O una élite Que maneja Esta dimensión Que maneja El tiempo Y en esta película Pasa exactamente Lo mismo Hay una élite Que puede dominar Estas técnicas De romper La entropía Y hacer con el tiempo Lo que se le pegue La gana Y esta élite Por supuesto Que en el filme Lo relacionan Con el tema De armas Esta élite Que mueve las armas Alrededor del mundo Pues se encarga O es quien Tiene acceso A estas tecnologías Lo cual me parece Interesante Porque justamente Nos habla Como de Esta élite Que está en la profundidad Y que hace poco Teníamos una conversación John y yo Al respecto sobre Pues pareciera Que esto que estamos viviendo Los representantes O presidentes Que tenemos En los países Son como La punta De un iceberg ¿No? En donde Nos hacen creer Que hay un sistema Pero que en realidad Si lo pensamos No conocemos El fondo Y un poco Tenet Nos habla De esa profundidad Del sistema De que nadie sabe Quienes son Estas personas Sin embargo De alguna forma O otra Son quien Mueve los hilos De toda esta Cosa a la que Llamamos realidad Totalmente Y las referencias Para poder Como dejarte llevar Por lo que Tenet Intenta narrar Y pongo Intenta Porque muchas de las personas No lograron Hilar esta línea De tiempo Con la que juega Hay películas como Memento Inception Interest Doce monos Doce men Doce monos Dunkirk Que son películas Que de alguna manera Juegan con esta noción Del tiempo Y narran una historia En estas líneas De tiempo Tenet lo intenta Yo quiero ser Quiero eliminar O sea Es decir Esto que acabamos de decir Es la parte más interesante De Tenet O sea Si eso lo subrayas Y lo separas De la fórmula En síntesis Tenet es una película De espías De gran presupuesto Ya está Pero metiéndole todo Este contenido De la entropía La física cuántica El tiempo Todo eso Lo vuelve En una narrativa Que es majestuoso Desde mi punto de vista Cuando tú narras Una escena Bueno Cuando estás grabando Una escena Pero en la escena También estás contando Lo que sigue adelante En la película ¿Sabes? No quiero decir Grandes spoilers Pero simplemente Al narrar Hay dos líneas Discursivas ocurriendo Cuando ves Al inicio de la película Todo lo que ocurre Está Narrándose exactamente Lo mismo De lo que va a ocurrir Adelante Solo que a la inversa Y ese es el secreto Para entender esto Fuera de De esa concepción De El mundo de los espías Tenet no propone Nada Excepto que La discusión Del tiempo Es la foto Que yo me llevo Retumbando en la cabeza Cuando terminas De ver la película Y dices Es que sí Este Este alterar Las líneas del tiempo Y prácticamente En este podcast Hemos jugado Continuamente Con esas líneas Del tiempo Quien es dueño Del tiempo Quien es dueño De ir al futuro Regresar al presente Dar un brinco Al pasado Para entender La historia Y tratar de entender La fotografía Que estamos armando Eso da gran poder Y en mucho sentido Fer Es que ¿Cómo decirlo? Hipotéticamente hablando Eso es lo que tú Hacemos todos los días Tú y yo Hacemos todos los días Damos estos saltos En la línea del tiempo Donde las personas En el presente No tienen ni idea De lo que se está armando Pero lo van a tener Cuando lleguen A esa línea del tiempo Cuando digan Ah, ya vi Por qué lo conectaron De esa forma Y Tenet pone eso En la mesa Fuera de esa De esa fotografía Fer Yo Yo no veo Gran interés En lo que Nolan Nos había prometido En entregarnos Una película Que nos iba a romper La cabeza Yo creo que Lo logran otras películas Con mucho mayor éxito Que Tenet Y Tenet se terminó Convirtiendo En muchos aspectos En un chiste Mal contado Por alguien Que ha perdido Total valor Y lo siento Porque lo admiraba En cierto punto Del trabajo Que Christopher Nolan Ha hecho Y creo que Inception Como película Es la mejor película Que ha logrado Explicar Las líneas del tiempo A través De la Incepción En el cerebro Y los sueños Del segundo Y tercer nivel O sea Lo hace Una hipótesis Compleja Te explica Perfectamente El tiempo Y esta Necesitas que te la expliquen Para entenderla Y eso es muy malo Para una película Creo que El punto Y lo que provocó Esta gran decepción Fue todo el hype Que Nolan mismo Levantó al respecto ¿No? O sea Y que creo que Ahora le jugó En contra Porque Es no solamente La promesa Que le hizo A la industria De yo los voy a salvar Casi 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 como Un pinche mesías Sino también Con el tema De Pues de Generar Todas estas expectativas Sobre Esto va a ser increíble Y va a marcar un hito Entonces creo que Todo el mundo dijo Ah Órale Estamos listos ¿No? Y al no entenderse Como dices tú Y al necesitar Ser explicada Pues la gente Obviamente Estuvo Pues enojada ¿No? Al respecto A mí me parece Voy a confesar A mí sí me parece No solo esta Sino las historias Que hablan del tiempo Me parecen increíbles Porque Sí creo Que el tiempo Es 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 nuestro Moneda de cambio Nuestro O sea Creo que el tiempo Es algo Que explícitamente Normalizamos O sea Como pues el tiempo Está ahí Pero que Que tiene un valor O sea No sé Impresionante Incluso invaluable Valga la redundancia En las cosas que hacemos Entonces creo que más bien Más allá de que la temática Es compleja Porque si la entropía Y etcétera Más allá de eso Creo que no estamos Acostumbrados A hacer una reflexión Misma sobre el tiempo Y como el tiempo Es algo con lo que vivimos Pareciera Y lo digo entre comillas De manera normal O natural No Lo vemos Cuando lo vemos En una película No nos causa Tanta sorpresa Creo que el problema Es ese Porque no es la primera vez Que una película Que habla sobre la idea De que el tiempo Pues es manipulado Por un grupo de personas Cualquiera que éstas sean Creo que nunca Ha sido del todo Increíble A menos que se maneje Desde el punto de vista Un poco más Sobre la comedia Como lo es Volver al futuro ¿No? Donde ahí Esta Esta trilogía Lo logra muy bien Porque se va Al tema coloquial Al de Pues unas personas Que quieren hacer Las cosas Que una persona Normal haría Pero como esto Se sale de eso Y habla de espías Y de otro contexto Creo que por eso También suena ajena No solamente es porque La película sea mala Que ahí ya Podríamos juzgarla Sino también porque Creo que el tema Del tiempo De por sí Ya es algo Que nos cuesta Mucho trabajo Así que Estaría buenísimo Un día preguntarle Ahora de vuelta A nuestros directores Mexicanos Ganadores del Oscar ¿Qué opina De Christopher Nolan Y Tenet? Estás escuchando Creative Talks Podcast Fer en algún momento Tengo que confesar Estaba estudiando En una universidad De paga Una privada En la Ciudad de México Llamada Tech de Monterrey Y estaba en la Ciudad de México Y en aquel entonces Había ataques terroristas En Europa Donde el antrax Era el mecanismo Que estaban utilizando Las personas Para provocar Toda una nueva discusión En la política Y la economía De Europa En aquel entonces Tony Blair Era el primer ministro De Reino Unido Y en ese momento Tony Blair Viajó a la Ciudad de México Al campus A mi campus Donde yo Estaba estudiando En la Ciudad de México En el Tech de Monterrey Y sentí como La primera vez Que tuve Como este contacto Con un mandatario Internacional Que nos dio Una conferencia Sobre el mundo Y la crisis geopolítica Que estábamos viviendo En ese momento Y yo tenía Con él Tenía un proyecto De cultura digital Que nadie estaba pelando Y quise en algún momento Poner talco de bebé En el campus Para que pensaran Que fuera antrax Y que eso fuera El mecanismo Para que Tony Blair Pusiera atención A lo que tenía que proponerle Que bueno que no lo hice Pero ahora en el 2020 Me hubieran acusado Ahí de terrorista Y estarías ahorita En la cárcel Si Ha habido tres momentos De mi vida Donde he estado muy cerca De comportarme Como un extremista Ideológico A favor de la humanidad Pero bueno En la revista Time Que como sabes En estas alturas Del 2020 Publica ya A las personas Más importantes En su portada Las más importantes Del año Fuera de la portada Del año Hubo una carta Que escribió Tony Blair Y recuerdo muy bien La enlazo perfectamente Con mi memoria Porque Tony Blair A pesar de la crisis Que en ese momento Estaba sucediendo En Europa Su pensamiento Fue tremendamente Optimista Y hablaba sobre Como la política moderna Comenzaría A cambiar las cosas Para bien Hoy 20 años Después De esa conversación Tony Blair Agarra su computadora Escribe una carta Personal Para Time Y esto Es lo que dice COVID-19 Marcará el comienzo De un mundo Donde la inseguridad Y la Imprevisibilidad Constituyen La nueva normalidad Todo lo que fuera Relevante Y presente Antes del COVID Estará ahí Después Excepto Intensificado Y acelerado Mi tesis Sobre la política moderna Es que el desafío Político Clave de hoy Es la revolución Tecnológica El equivalente Del siglo XXI A la revolución Industrial Del siglo XIX Y la política Ha tardado En ponerse Al día El efecto De COVID-19 Será acelerar Esta revolución Las empresas Se digitalizarán De manera rápida La innovación Se verá impulsada Por la necesidad De encontrar Nuevas formas De trabajar Y reducir costes Muchas cosas No volverán A ser como eran El impacto De esto Junto con el enorme Proyecto de ley De resaca Para hacer frente Al virus Y la pérdida De actividad económica Producirá Muchas dificultades Y la carga Recaerá a menudo Sobre los más vulnerables Las injusticias Preexistentes Parecerán Aún más Inaceptables Liberando La ira Reprimida Y posiblemente Incluso El malestar Social Entonces Los gobiernos Lucharán Los populistas Tendrán mucho Con que jugar Y las divisiones Sociales Se volverán Más crudas Requerirá Un liderazgo Político Que pueda Analizar Comprender Explicar Y señalar El camino Esto no Es un arte Perdido Una característica De la crisis Ha sido Que los gobiernos Que mejor La han planteado Y lo mejor Que han manejado Han sido Los que priorizan Las evidencias Las políticas Sólidas El compromiso Colaborativo Y la innovación Creativa Solo podemos Esperar Que esta Sea la política Que surge De la pesadilla De COVID Pero será Muy disputado La relación Entre Estados Unidos Y China Continuarán Deteriorándose Y la comunidad Global Tendrá que decidir Cómo encontrar Un espacio Para cooperar Con China Así como Competir con ella Y cuando sea necesario Enfrentarla Europa Y el Reino Unido Jugarán un papel Importante En esa configuración De la política Estadounidense La coordinación Global Sigue siendo Objetivamente Racional Sin embargo Su ausencia Durante la crisis Ha sido Realmente Impactante Y dañina Piensa En lo rápido Que habríamos sido Para desarrollar Cosas como Pruebas rápidas Sobre el terreno Si el mundo Se hubiera unido Y trabajado En conjunto Este vacío Es esencialmente Preocupante Ya que el mundo En desarrollo Enfrenta decisiones Agonizantes Como consecuencia Del COVID Ayudarlos Es una cuestión De interés Propia Rezo Para que lo Reconozcamos Siempre He sido optimista Sin embargo Por primera vez En mi vida Política Tengo dudas Aún Esperanzado Pero preocupado Tony Blair Revista Time Octubre Del 2020 Estás conectado A Creative Talks Podcast Fernanda Rocha En estas dos semanas Hemos tenido Colaboraciones Tremendamente Importantes Con compañías Globales Que admiramos Una de ellas Es 3M Otra es Zendesk Y por ahí viene Otro proyecto Que ya les estaremos Platicando Pero mucho De lo que Hemos estado Conversando Con estas compañías Y diseñando Junto con ellas En la conversación Es justamente Cómo entender Este momentum Donde ya escuchamos Que Tony Blair Tiene un énfasis Muy interesante En la innovación Creativa Y se trata De esto Apple Es uno De los grandes Referentes A lo largo De los últimos 30 años Sobre cómo Una compañía Liderada Creativamente Puede crear Todo un auge Económico Alrededor de ella Pero hay una realidad Que sinceramente Analizamos A profundidad Y que es evidente Cuando Steve Jobs Lideraba Apple En su mejor momento Y lo pongo en la mesa En el año que murió No, la compañía No tuvo Este impacto Económico Que necesitaba Tener Apple Para poder Llevar a la par Las creaciones De Steve Jobs Y convertirlas En valor Para la compañía Fue hasta que Su actual CEO Llegó Que Apple Comenzó Verdaderamente A generar Todos los recursos Económicos Que no pudo Capturar Steve Jobs Estando en vida Este problema De qué valor Tiene Esta persona Creativa Este Chief Creative Officer Que nosotros Le hemos llamado A esta entidad Que siempre va Adelante En la línea Del tiempo Va creando Estas hipótesis De innovación Que después Regresan al presente Y se convierten En productos Servicios Ideas Que las compañías Con estas Capturan valor ¿Por qué No se pudo En el caso De Steve Jobs Realizarse? Y la respuesta Es una Porque Steve Jobs No sabía Administrar El presente Y hay personas Que son increíblemente Buenas para Administrar el presente Como el actual CEO de Apple Ahora Cuando ves la fotografía Steve Jobs No estaba solo Durante un tiempo De su vida Había una persona Al lado de él Que todo el mundo Lo conoce Steve Bosniak Que realmente Es el maker Del pensamiento De Steve Jobs Es decir A Steve Jobs Se le ocurrían Estas hipótesis De innovación Steve Jobs Creaba cosas Reaccionaba Era un artista De la creación Pero no era Hasta que Bosniak Decía Ok Esto que acabas De decir Jobs Es una locura Pero mira Que conozco Estas dos o tres cosas Estos dos o tres puntos Que cuando los ponía Y los unía Era probable Que esa idea Fantástica de Jobs Pudiera llevarse A la realidad Es decir Un director creativo O un chief creative officer Necesita de alguien Un maker Que ejecute Y lleve a la realidad Esa idea Y luego Una vez que llegas A la realidad Necesitas a alguien Que haga que funcione Y que responda A todas estas necesidades Visuales Funcionales Estéticas Que caracterizan Al pensamiento De creación De Apple Y ese hombre Fer Era Jonathan Hive O Johnny Hive Que durante un tiempo Estuvo trabajando Durísimo con Steve Jobs Desde el iPod Hasta las últimas MacBook Antes de morir Jobs Y que estuvo trabajando Después de Steve Jobs Durante su post-muerte Inclusive El actual campus De Apple Este halo Increíble Donde son las oficinas Centrales De Apple Fue diseñada Por Jonathan Hive Pues Jonathan Hive Renunció A Apple Hace año y medio Para crear Su propia firma De diseño Love From Exacto Y ahora Acaban de dar La notificación De que Airbnb Acaba de contratar Los servicios De Johnny Hive Y perdón por pronunciar Mal Hive Es Hive Gracias Fer Me parece Perfectamente natural Creo que la relación Que hay entre Johnny Hive Y Brian Chesky Pues ya lleva Al menos Unos 4 o 5 años Desde que Johnny Hive En el 2015 Escribió En la revista Time Que Airbnb Le parecía Una startup Extraordinaria Desde ahí Comenzaron Como estos Estos inicios De esta De esta relación Entre Johnny Hive Y Brian Chesky Y al final Confirma Que estas Grandes alianzas Se hacen Entre personas Es decir No es Si no hubiese Una buena relación Entre Brian Y Johnny Pues esta relación Hubiera podido Ver la luz Entonces Eso por un lado Por otro lado A mi me encanta La compañía De Johnny Hive Que se llama Love From Como ya lo dijimos Porque Fue de las primeras Equipos creativos Independientes Que digamos Que juntaba El talento De muchas personas Explícitamente De arquitectos Músicos Escritores Ingenieros Artistas Entonces era Colisión De muchas disciplinas Para pues Generar propuestas De valor Diseñar productos Servicios Etcétera Etcétera Entonces Entonces Me parece Orgánico No me parece Me parece Sobre todo Por el momento En el que actualmente Está Airbnb Que como sabemos Hace poco No más de tres meses Pues ha venido Como a raíz De la pandemia Por supuesto Pues en esta decadencia Y en esta preocupación De Brian Chesky De ahora Que hacemos Y creo que No hay mejor respuesta Que a través del diseño Y que mejor Que el diseño De Johnny Ive Claro Y recuerda que Chesky Inclusive Dio una entrevista Bastante dolorosa Diciendo que ellos Habían tardado 12 años En construir Su modelo de negocio Y la pandemia Lo eliminó En cuatro semanas Y esa fotografía La que le llevamos Justamente a las compañías Que representamos Y es como Oye Tú que te consideras El líder de tu industria Piensa que esto se puede ir En dos o tres semanas Si no te das cuenta De lo que está ocurriendo La transformación De Airbnb Que está ocurriendo ahora Es que están En esta transición De ser una plataforma De alquiler ¿No? O una empresa de viajes A convertirse En un ecosistema Mucho más amplio Y creo que Mucho de lo que Realmente Chesky Está recurriendo Ahora mismo Es el pensamiento De Clayton Kirstensen ¿Te acuerdas Del Jobs to be done? Que es una de las Metodologías Interesantes Que hemos hablado En este podcast Ha dicho abiertamente Que se volvieron a sentar Para volver Y recurro A como Inició esta conversación A pensar nuevamente Como este Chief Creative Officer Tener a su maker Tener a su diseñador Y tener a alguien Que opere la compañía En el presente Creo que esa fotografía Estos cuatro elementos El creativo El maker El diseñador Y el administrador Son los cuatro jugadores Clave Para hacerle frente A este momentum Y este gran reto Que las compañías Están enfrentando En este momento Necesitan tener A su Steve Jobs Quien es su Steve Jobs Quien es la persona Que está ideando Proponiendo hipótesis Marcando el ritmo De innovación Y futuro De esta compañía Quien es el maker Quien es el que logra Entender estas señales Y hace que Ese pensamiento De innovación Comience a materializarse En productos Servicios Cosas que se prueban En el laboratorio Y quien es el diseñador Que en este caso Para este proyecto De Airbnb Johnny Ive Llega en un momento Espectacularmente correcto Porque el justo Le da este toque De funcionalidad De valor De estética visual De verdadera experiencia A lo que se está logrando Y se está haciendo En hipótesis Dentro de Airbnb Y finalmente Quien es su CEO actual Quien administra El presente Y creo que ahí Chesky Pues ya conoce bien Cómo funciona Todo este modelo Inmobiliario Todo este gran Propuesta de valor Que si bien Está congelada En este momento Va a tener Un calentamiento Después del 2021 Pero no Esa transición No va a ser definitoria Sino que va a tener Que cambiar Radicalmente El modelo de los negocios Y es interesante Pongan ojo En cómo va a evolucionar Airbnb Qué hipótesis Van a probar Y cómo Johnny Ive Va a darle Este valor de diseño A la compañía A mí me emociona Porque es una compañía Que era líder Antes de que llegara El COVID Era una compañía Que era referencia obligada Cada vez que hablábamos De modelos de negocio De nueva generación Y de cómo los hoteles No estaban entendiendo Nada de lo que estaba ocurriendo De repente Pum Se derrumba En cuatro semanas Y ahora Están invirtiendo En lo que sigue Trayendo a las mejores mentes Del planeta En este caso Johnny Ive Para hablar de diseño Dentro de una compañía Que en este momento Está revolucionando Su pensamiento Al interior Finalmente Solo me gustaría aclarar No aclarar Más bien aportar Y sumar Al comentario Que haces Que justamente El tema De replantear Y rediseñar La compañía Es algo que a veces Nos da mucho miedo Lo platicábamos En el episodio Donde dimos Casi que Una fórmula O una secuencia De pasos De cómo destruir Tu propia compañía Justo creo que Este es un gran ejemplo De alguien que se está Atreviendo a destruirla Para rediseñarla Y crear nuevas propuestas Y nuevas cosas Y atreverse a decir Bueno Este modelo que creamos Inicialmente No funcionó del todo O no era a prueba de balas ¿Qué hacemos ahora Para que sí lo sea En el futuro O para que Ofrezca un valor distinto O replanteemos Etcétera O sea Creo que cuando hablamos De diseño No hay que imaginarnos Que van a rediseñar El logotipo Que mucha gente dice Que ojalá que sí Pero bueno Esa es otra discusión Sino más bien Que a través del diseño Por supuesto Encuentren nuevas respuestas No sólo de cómo sobrevivir Sino de cómo Dar un golpe en la mesa Nuevamente Como lo hicieron Cuando Airbnb Nació Y creo que ahí Es donde está Lo realmente valioso Y ya Finalmente Lo que quiero contar Es una historia Este es un dato curioso Hay un chico Que se llama Byron Bay Que es de Australia Y él creó Y él creó un landing page Para llamar la atención De Johnny Ive Y de su socio Mark Newson Y me gusta mucho Porque pues La ha trabajado tanto Que cuando tú buscas Love From Que es la empresa Pues el primer resultado En lugar de que te salga El sitio oficial De Love From Te sale el sitio De este chico De Byron Bay Diciendo Oigan Soy un diseñador De productos Por favor Johnny Mark Fíjense en mí Y deja sus datos Y ojalá Que Byron Bay Logre sí llamar la atención De Johnny Ive Y Mark Newson Ojalá Que esto sí llegue Me gusta mucho Cuando la gente Busca oportunidades De una forma Totalmente distinta Y independientemente De lo que pase Con Love From Creo que esta es Una gran idea Y que nos pone También en la mesa Cómo las personas Están tratando De llamar la atención De sus empleos Digamos que Este es el máximo sueño Que tiene Byron Bay Entonces Creo que también Este dato Que le pone como una cereza Este pastel De este comentario Sobre Si Una firma Que Que está Asociándose Con una marca Como lo es Airbnb Y por otro lado Alguien Una persona Común y corriente Intentando llamar la atención De esta firma Para ser contratado Estás procesando Creative Talks Podcast Y como cada año Interbrand Hace este análisis Que se llama The Best Global Brands 2020 En donde analiza Cuáles son las marcas Más importantes Del planeta Y lo hace Mediendo distintos Temas Algorítmicos En donde ve El valor de las compañías El valor que tienen En bolsa La reputación Etcétera Y les da Un ranking Y una relevancia Que evidentemente Es una foto De lo que ocurrió En el año Y lo que ocurrió En términos importantes Es que El 43% De las marcas Tuvo Un crecimiento Pero El 57% De las marcas Tuvo una disminución En su valor Lo cual habla Prácticamente Es el 60% De las compañías Representadas Tuvieron una Desaceleración En el valor De compañía El año pasado En el 2019 Solamente el 29% Lo había tenido Ahora el doble Lo tuvo Y el 43% Si tuvo Este crecimiento Producto De los efectos Del COVID ¿Qué compañías Son las grandes Reinantes? Compañías como Amazon, Spotify Netflix Que son de las compañías Que tuvieron mejores resultados En este ranking Debido a la cuarentena Global de COVID Y se supone O sea Amazon, Spotify Netflix Son servicios De contenido De suscripción Las personas Al estar en sus casas Y al no poder Ir a los cines Por ejemplo Pues decidieron Colocar ese dinero Ese presupuesto En la adquisición De estos servicios De contenido Y comenzaron A suceder Interesantes Creo que es Interesante Discutir El top 10 Por ejemplo Fer De acuerdo Pues comenzamos Con la noticia De que Apple Está en el primer lugar Al menos En este listado Siguiendo Con Amazon Microsoft Google Samsung Coca-Cola Toyota Mercedes-Benz McDonald's Y Disney Que en el caso Por ejemplo De Coca-Cola Coca-Cola Disminuyó 10% Toyota El 8% Mercedes-Benz 3% McDonald's 6% Y Disney 8% Todos ellos Fueron a la negativa De hecho Los que crecieron Fueron Los únicos Tres primeros lugares Que es Google Perdón Apple Con 38% Amazon Con el 60% Fue un crecimiento Espectacular Y Microsoft Con 53% Google Descendió Solo 1% Y Samsung Creció 2% Esto es interesante Te das cuenta Que la genética De las compañías Al menos En el top 5 Son 100% Tecnológicas Y esto ya Marca mucho De la conversación Que hemos llevado Cada vez que damos Academia Y cada vez que estamos Con un grupo Dando clases Como la genética De las compañías Que llevan El liderazgo Actualmente En el core En el corazón Del proyecto Que representan Empresarialmente Es tecnológico Y es de innovación Y también algo Que me llama la atención Que en este listado Del top 10 Mientras que marcas Como Toyota Y Mercedes Benz Que pues ambas Sabemos que se dedican Al tema De la producción De automóviles Descendieron 8 y 3% Respectivamente Contra Tesla Que se metió Por primera vez Al listado Y que pues Por supuesto Si bien está En el lugar 40 Está muy lejos De estar En los primeros lugares Como Toyota Y Mercedes Que están en el 7 y 8 Pues es interesante Que mientras estas dos marcas Perdieron su valor Pues Tesla Se está metiendo Al listado Y por supuesto Que yo creo Que conforme Avancemos En el tiempo Seguramente En el listado De 2021 Va a incrementar Sus posiciones Que buen detalle Tuviste Porque si Es la primera vez Que Tesla Entra en el listado Y brincó De no ser nadie Al lugar 40 Es impresionante Haber brincado 60 lugares En un año O sea Si sigue esa perspectiva Va a estar en el top 10 El año que viene ¿Sabes? Lleva un crecimiento Espectacular De hecho Las grandes entradas Fueron En total 5 marcas La primera es Instagram Que es una compañía De Facebook Como saben Entró Directo Al lugar 19 También entró YouTube Que ya era como Oye Este proyecto Se creó En el 2005 Ya estamos 15 años Después de ese momento Entró por primera vez Al ranking Entró En el lugar 30 Tesla Que entró En el lugar 40 Y vimos a Johnny Walker Entrar En el lugar 98 Lo cual te habla Que muchos De estos efectos Pandémicos Las personas Si bebieron Como nunca Antes En su historia Y hace que Johnny Walker Entre a Estela A este ranking Y finalmente La última marca Que logró Entrar en el ranking Es una obviedad Para todos Pero ya está ahí Es Zoom Entrando en la Posición número 100 Fer Si De acuerdo O sea Creo que Era de esperarse ¿No? En el sentido De que pues Sabemos que Zoom Ha sido esta Plataforma Que creo que Todos hemos Utilizado Al menos En algún Momento En esta Situación Que estamos Atravesando Y pues Se coló Al lugar Número 100 Veamos Si esto Que tan Sostenible Es a lo Largo Del tiempo ¿No? O si son De estas Marcas Que llegan Al listado Y luego Vuelven A desaparecer Veamos Que va A pasar Con Con el Paso Del tiempo Pero si Un poco Puntualizando La observación Que hacía Sobre Por ejemplo Johnny Walker Pues No solamente Pasó Con Johnny Walker Sino con Otras marcas Entre ellas Una mexicana Que conocemos Bueno que ya no es tan mexicana Pero Corona Incrementó su valor En más 3% Si bien está En el lugar 78 No está Ni siquiera En el top 10 Bueno pues Es interesante Como las marcas O las firmas De productos O de estas bebidas Alcohólicas Pues también Aprovecharon Un poco O más bien Pues las circunstancias ¿No? Hicieron que Sus ganancias Fueran hacia arriba Y eso es interesante Porque también Este listado No solamente Nos habla Del comportamiento En términos De cómo Las compañías Están creciendo ¿No? Sino Pues nos deja Ver un poco Del consumo ¿No? Y de nuestros Mismos comportamientos Como persona Totalmente En términos De consumo Por ejemplo Quien tuvo Un golpe fuerte Fue H&M Y Sara El efecto COVID De no tener Transacción En tiendas Porque todo Mundo Estábamos En nuestras Casas Y ahora Vamos a regresar De nuevo A las casas Les hicieron Perder 14% Y 13% A cada una De ellas Pero por el otro lado Los grandes ganadores UPS Federal Express Y DHL Tuvieron crecimientos Sostenidos De 5% Y 6% Lo cual Habla que La logística Y el desplazamiento De productos Tuvo ese sector Un crecimiento Interesante Y por el otro lado Las que más ganaron De todas ellas Fue el sector Económico Es decir Las fintech Bueno No solo fintech Porque por ejemplo Está Mastercard Que no es fintech Como tal Pero si todas estas Que tienen que ver Con las formas O medios de pago El tema de transacción PayPal Que se fue PayPal creció 38% Brutal Eso es demasiado Brutal Tenemos a Mastercard Como ya lo dije Que también creció Un 17% Y es interesante Porque eso Si lo comparas Contra bancos Como Santander Que está en el lugar 74 Santander por su parte Disminuyó 12% Entonces Si logras ver Como decía Hace un momento El comportamiento De las personas Donde no es que Estén pagando Directamente Con alguna tarjeta O un producto bancario Sino más bien Con estas alternativas O estos medios De pago Que son los intermediarios Ahora tengo un listado Rápido De que compañías Fueron las más Agresivas En su crecimiento Amazon Con el 60% Luego Microsoft Con el 53% Spotify Con el 52% Netflix Con el 41% Adobe Con el 41% Que por cierto Acaba de suceder El Max Y fue increíble Ver la inteligencia artificial Ya metida En Photoshop PayPal Con 38% Apple Con 38% Salesforce Con 34% Nintendo Que ya es cliente Directo De este podcast 31% Y Mastercard Con 17% Estas son las compañías Agresivas Del año Y finalmente Me gustaría Pues nada más Como una mera Observación Comentar que Justo todas Las marcas Que tienen que ver Con 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 lo que se conocía Como mercados De lujo ¿No? Por ejemplo Dior Tiffany Prada Burberry Todas estas marcas Que están Pues ahí En el día a día Normal Digamos En tiempos normales Incluso no solamente De moda Sino por ejemplo En términos de autos Porsche No sé Mini ¿No? Que son pues marcas De lujo De otras industrias Pues todas ellas Tuvieron pérdidas O sea Mini por ejemplo Tuvo pérdida De 10% Porsche Del 3% Dior Del 1% Land Rover Del 13% Y te das cuenta Como Como esto Que nos está pasando Que nos está ocurriendo Ahora mismo Pues cambia totalmente Las dinámicas Afecta De una forma U otra A todas las empresas Contra Algunas que benefició Y entonces Eso nos habla Y pone el listado Pues muy interesante Porque creo que Este momento Sui generis Que estamos atravesando Va a dejar ver Quien el siguiente año Logra como salir adelante Si tuvieron aprendizaje Si los implementaron Cómo los implementaron Creo que eso va a estar Muy interesante Al final del día Si bien sabemos Que este tipo de reportes Pues utilizan todavía Los KPIs O los indicadores De desempeño tradicionales Como la riqueza La generación Etcétera Creo que es muy interesante Ver hacia dónde Se van a mover Estas marcas Y lo que sí creo Es que pues este Top 5 Va a mantenerse Va a ser difícil Creo que ahora La siguiente ronda Va a venir De todos estos Pues crecimiento Que va a tener El tema de los medios Disney Netflix Que ahorita todavía Están a partir Del 10 Hacia adelante Por ejemplo Netflix Están todavía En el 41 Pero yo sí creo Que para el siguiente año Vamos a ver Al menos Del 6 Para el 15 Totalmente Otras marcas Yo creo Que las marcas De consumo Como Coca-Cola Como McDonald's Las industrias De los autos Toyota Mercedes Van a pasar A otros planos Y vamos a empezar A ver arriba Ahora todo este tema De contenidos Definitivamente Y recuerden Que este documento Lo pueden bajar Directamente De la página De Interbrand Es gratuito Y ustedes Bájenlo Para que tengan Todo el reporte Del resto De ranks Que ocurren De la posición 1 A la posición 100 Y finalmente Comentar Que dentro De este reporte Pues vienen Como algunos Factores internos Que de acuerdo A este reporte Ellos detectaron Que son los factores De fortalezas Que permitieron Que las empresas Crecieran Y en los factores Internos Por supuesto Que está El liderazgo Y dentro Del liderazgo Está cuatro elementos Importantes Que es dirección Alineación Empatía Y agilidad Y esto Por supuesto Que se alinea A todas las cosas Que hemos venido Empujando A lo largo De diferentes episodios En este podcast De decir Tenemos que cambiar Nuestras formas Y estilos De liderazgo Y aquí lo refuerza Y por otro lado También Enlista Los factores externos Que los divide En dos grandes rubros Que también me parecen Muy interesantes Que es el engagement O el compromiso Que no sé O sea Todavía no nos terminamos De poner de acuerdo Si esa es la mejor palabra En español Bueno Pero me entienden Y el tema De la relevancia Y dentro del engagement Está la parte De distinción O sea De distinguirte De tener Pues una propuesta De valor Que sea Pues Diferente Que sea reconocida Que sea memorable La coherencia Y la participación Y en la parte De relevancia Aborda también Tres puntos Que es La presencia La confianza Y la afinidad Y pues No es que yo me quiera aquí Echar flores Pero pues también Son temas Que hemos hablado De que hoy Más que nunca Las personas Los consumidores Los clientes Lo que más van a necesitar Pues es esto Justamente Este tema De construcción De confianza Y por eso Es que a mí Me llama la atención Y me pone Expectante De ver Qué van a hacer Todas esas empresas Que perdieron Para ganarse Esta confianza Para crear Esta distinción Para crear Esta coherencia Esta participación Y esta afinidad Con sus clientes O consumidores Estás procesando Creative Talks Podcast Fernanda Rocha Llegamos al fin De las Creative Talks Podcast Gracias por estar ahí Con nosotros Y recuerden Que estamos ya Literal Cerrando este mes Y abriendo noviembre Que es un mes Excitante para nosotros Porque Los programas De la Black School Comienzan a activarse Y estamos emocionados Por las personas Que ya se están Registrando A todas las actividades Académicas Que tenemos Recuerden que pueden Encontrarme En arroba Jonathan Álvarez En Instagram Y en Twitter Donde básicamente Estoy activo Y a mí me pueden Encontrar Pues también En Instagram Y en Twitter Porque es justo Donde más activa estoy Me encuentran Como Fernanda Rocha Y a BlackBot Lo encuentran Como BlackBotRocks Y a BlackSchool Ahora Lo pueden encontrar Como Soy BlackSchool En las principales Redes sociales Como lo son Instagram Twitter Facebook Linkedin Y pues ya veremos Qué pasa más adelante Nos vemos en el futuro Nos escuchamos en el futuro Kim Descar Sham Descar